Gracias por continuar con más de Cyberspace. Les conté que teníamos a invitadas especiales en este momento y ustedes saben que les presentamos recientemente a los nuevos presentadores, los nuevos integrantes de la familia Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, los presentadores de Niños Cámara Acción. Pero ustedes dirán, ¿quién está detrás de este programa, de este lindo proyecto? Está con nosotros Yesenia Cortés, directora de contenido y está con nosotras también Aminta. Bienvenida, ¿cómo me le va Aminta? Gracias, muy bien, gracias. Qué gustazo tenerla por acá. Aminta, Sanabria, coordinadora de calidad de programas Educo. Qué gustazo que a ustedes también le ha estado dando acompañamiento a Niños Cámara Acción desde que se hizo la selección. Y empecemos Yesenia porque, wow, más de 200 niños fueron parte del casting, cómo fue el proceso de selección y que, por supuesto, Educo les estuvo brindando acompañamiento. Tú, bienvenida. El proceso ha sido bastante largo, pero yo creo que ha valido la pena porque lo hemos disfrutado. Así es. Más de 200 niños, 250 niños nos vinieron al casting de los departamentos de León, Chinandega, Matagalpa, Rivas, Granada, Carazo. Es decir, que casi de todos los departamentos del país. Y hablando decíamos, queremos escogerlos a todos. Pero la misión era bastante difícil porque era solamente escoger a cuatro integrantes del programa Niños Cámara Acción. Entonces, nos llevó un proceso bastante largo, pero yo creo que un proceso cargado de aprendizaje. Y en este acompañamiento ha estado la organización Educo, que ha venido, de alguna manera, ayudarnos en el tema de incluir el tema de protección de la niñez y la adolescencia, el tema de derechos y deberes que deben de tener los niños. Y entonces, luego de los 250 niños, pasamos a una selección de 56. De los 56, pasamos a 20 niños. Y con esos 20 niños, nosotros hicimos el primer taller como Voz TV en el tema de empoderarlos en la televisión. Y aparte de empoderarlos en el tema de que conocieran cómo funciona la televisión, también el tema era que conocieran sus derechos. Y entonces, a través de dinámicas lúdicas, pero también recreativas, donde ellos pudieran aprender. Pero no solamente aprender, sino replicarlos en su entorno, replicarlos con sus amiguitos en la escuela. Entonces, era un proceso bastante largo que nos llevó casi más de tres meses esta selección. Y al final, lo que vamos a ver el sábado, es fruto de todo ese proceso que hemos venido trabajando como Voz TV y estamos muy contentos con los resultados. Todos los niños tenían su talento, sus habilidades. Eran unos niños encantadores que quisiéramos tenerlos a todos. Pero por eso Voz TV está trabajando en otras propuestas para darles más oportunidad a estos niños en Nicaragua. Porque sabemos que tenemos una niñez talentosa en el país. Y que yo creo que vale la pena, ¿no? Darles oportunidad. Porque una de las cosas que nosotros mirábamos es que algunos temas creemos que solamente se pueden hablar, lo pueden hablar los adultos. Pero hemos entendido que los niños también hay que darles voz. Y es por eso que decíamos que Voz TV viene a reforzar ese compromiso con las niñas nicaragüenses a través del programa Niños Cámara Acción, porque creemos que vamos a aportar en Educar en Valores, vamos a aportar en el tema de la cultura de paz, vamos a aportar en el tema de resolución de conflictos desde la niñez, en el tema del diálogo, en el tema también de cooperación, de la solidaridad que debemos de tener como seres humanos. Entonces son varios temas que están impregnados a lo largo de la media hora del programa que vamos a tener a partir de este sábado a las 8 de la mañana. Que ya es el estreno de Niños Cámara Acción. Y es en esos temas precisamente, Yesenia, en donde entra Educo, Aminta, dándoles ese reforzamiento. Así es. Educo es una organización, ¿verdad? Española que trabaja mundialmente y se basa en todo lo que son los principios de la Convención de Derechos del Niño. Obviamente tenemos un compromiso marcado por los derechos de la niñez y entonces también sabemos de que esto implica muchos retos, muchos desafíos y no podemos hacerlo solos. De ahí que necesitamos buscar esas sinergias. Y en este caso, por ejemplo, Educo está tendiendo ese puente, ¿no? Entre vos te ve y la niñez. Porque uno de los compromisos nuestros es apoyar, promover los derechos de los niños y las niñas. Y qué mejor espacio que este, ¿verdad? Para que ellas y ellos demuestren todos esos talentos que tienen. Porque a veces el niño no participa, no porque no quiera, sino porque no ha tenido oportunidad. Entonces, ahí entra. Ahora, Educo, ¿por qué decide apostar en ese proyecto de Voce B? Porque creemos en la niñez, porque creemos en esos talentos, porque también es parte de nuestro compromiso. Y porque creemos que los medios de comunicación también son un canal clave, que puede también educar y trabajar y reforzar ese compromiso nuestro, que es promoción de los derechos del niño. Y sobre todo, nosotros trabajamos, por ejemplo, el tema de educación. Educación pasa por también tener información. Los medios de comunicación son decisivos, son claves en esto. Bastante esenciales, sí. Y a veces los niños no tienen oportunidades. En nuestro trabajo en las comunidades hemos descubierto muchos talentos que están ahí. Y que ellos inventan, innovan y están creándose cada día. Pero no tenían ese empuje. Entonces, nosotros trabajamos con ellos. Y fue así de donde surgió esa sinergia con Voce B, para que juntos podamos hacer algo por la niñez nicaragüense. Y que ellos, que seamos ese puente para que ellos destaquen sus talentos en estos espacios. Ahora, Educo tiene más de, bueno, 15 años, alrededor de 15 años en trabajar en temas de niñez y adolescencia. Vinieron para quedarse, ¿verdad? Obviamente. Qué alegre. Desde hace más de 15 años estamos acá en Nicaragua, particularmente en Managua, en Matagalpa, Ginoteca y San Rafael del Norte, donde atendemos 81 escuelas. Para nosotros la escuela es el centro desde donde se irradian muchísimas actividades. Así es. Ahora, ¿van a estarle dando acompañamiento también a ese proyecto de Niños Cámara Acción hasta...? Por supuesto, y nuestra expectativa es que vaya más allá, porque esto para nosotros es apenas un punto de partida. Creemos de que esto irradia a muchos ámbitos, a mayores ámbitos, que tengamos más aliados, que más niños y niñas se inserten y se incorporen y también tengan estas oportunidades. Pero nuestra expectativa es trabajar mucho más allá. Casualmente estamos trabajando, ¿verdad? Nuestro nuevo marco programático global y esperamos que sea también, que abarque este un periodo de 10 años. Entonces hay mucho por hacer todavía. Muchísimo. Creemos en Nicaragua, creemos en la niñez nicaragüense y por eso estamos aportando por ello. Y hablando de creer también en Nicaragua, que a pesar de que son tiempos difíciles, Vos TV, el canal del orgullo nicaragüense, está apostando por varios proyectos. Además del programa Niños Cámara Acción. Yesenia, ¿qué otros proyectos ha estado trabajando Vos TV? En este último trimestre, Vos TV está cerrando bastante fuerte. Bastante. Con propuestas innovadoras, como le ha caracterizado desde su fundación. Estamos ahorita, esta semana, inauguramos en la revista de Sol a Sol Martes Emprendedor, dedicado a todos esos jóvenes emprendedores que están apostándole al emprendimiento en Nicaragua. Y estamos trabajando con ese segmento, lo estamos trabajando con el INDE, con Emprendedores Juveniles. Pero no solamente nos quedamos ahí, estamos con la batalla de los DJs, que es un espacio donde le damos esa oportunidad a esos jóvenes con talento, ¿no? Que quieren trabajar el tema de la música. Entonces mañana tenemos en ese sentido la semifinal, mañana viernes, aquí en este espacio, Cyberspace. Por supuesto, la cachita. Así que no se lo pierdan, estén pendientes y de seguro que ya tienen a sus favoritos. Así que tienen que estar pendientes mañana porque la semifinal ya se acerca prontito. Y también tenemos el Challenge Foodtrip. A finales de este mes venimos con una feria de emprendedores y cerramos este año con un festival navideño donde también van a estar participando nuestros rostros infantiles del programa Niños Cámara Acción. Así que venimos cerrando este último trimestre con bastantes actividades, propuestas innovadoras que realmente aporten valor, aporten contenido, pero también que vayan de la mano con mejorar la calidad de vida de nuestra audiencia. Voz TV se ha venido caracterizando por ofrecer un contenido responsable, un contenido interesante, que venga a construir sociedades, que venga a construir también sociedades llenas de valores, que es lo que nosotros y todo medio de comunicación está llamado a eso, a entretener, informar, pero sobre todo educar. Y eso es eso con lo que estamos trabajando y vamos a seguir apostando. Ya estamos trabajando también las propuestas del primer trimestre del 2020. Así que estamos con mucho trabajo y cada programa lo estamos diseñando con mucho cariño, con mucho amor. Detrás de todos estos proyectos hay todo un equipo de excelencia, profesionales, que cada día le están aportando sentido, valor, compromiso a todos los proyectos que Voz TV está lanzando. Así que agradecemos a todos los equipos que están en estos proyectos porque realmente están dando ese compromiso que nuestra sociedad nicaragüense vale la pena ver y darles lo mejor a ellos. Y apostando también por el talento nacional, siempre promoviendo al talento nacional desde niños hasta adultos y en diferentes ámbitos. Felicidades al canal Voz TV y también felicidades a Educo que ustedes también están apostando y apoyando por estos proyectos. Si la gente quiere saber más de Educo, de su organización, ser parte, ¿cómo los encuentra en las diferentes plataformas? Bueno, estamos en las plataformas, ¿verdad? Estamos en Facebook, tenemos nuestra página web, donde pueden ver sobre nuestra misión, visión, dónde estamos, qué hacemos en los diferentes países. O pueden también llamarnos y visitarnos en nuestras oficinas que están acá en Las Colinas. En la página web aparece nuestra dirección y estamos ahí con gusto atendiendo cualquier inquietud, cualquier sugerencia, incluso que nos hagan llegar para mejorar nuestro trabajo. Estamos a la orden. Muchísimas gracias, Aminta. Por supuesto, le estaremos dando seguimiento a todos sus proyectos. Yesenia, también gracias por acompañarnos en este momento. Y les recordamos que empieza Niños Cámara Acción este sábado, Yesenia. Este sábado a partir de las 8 de la mañana y el domingo a las 8 de la mañana. Así que, por favor, ese día nos vamos a levantar tempranito, porque tenemos una cita con Vos TV y con los cuatro niños que han sido seleccionados luego de este casting. El trabajo no ha sido fácil. Ah, no. No ha sido fácil y ellos tampoco se lo creen, porque dicen, ¿cómo es posible que haya quedado entre tanto talento? Pero bueno, ha sido todo un proceso. Pero ahí se va a reflejar. Pero es solo el comienzo. Esto es solo el comienzo. Es solamente el comienzo, porque una de las cosas importantes que hemos incluido en este programa es que el resto de niños que no quedó seleccionados están participando en este programa. Y la idea también es crear otros espacios, como decía, para darle oportunidad a las niñas nicaragüenses, donde ellos se puedan expresar, donde ellos puedan opinar, puedan alzar la voz sobre los temas de la violencia, sobre algún tema que a ellos les interese y que también la sociedad pueda también tomarlos en cuenta. Porque ellos tienen mucho que decir. Y decíamos antes de comenzar la entrevista, una vez que este programa comience, hay un segmento que se llama Pequeñas Voces, los papás se van a quedar sorprendidos al escucharlos, como hablan de los diferentes temas que están afectando nuestro entorno. No, y eso es muy importante, porque, por ejemplo, cuando el papá, la mamá apoya, ayuda, el niño se despierta, saca fuera todo ese talento y sale adelante. Es distinto cuando los adultos nos oponemos, pero si el papá, la mamá apoya y en casa el niño encuentra ese apoyo, es muchísimo mejor, las cosas fluyen más fácil y esos niños llegarán a ser grandes. Y una gran motivación también. Así es. Recuerden, este sábado ya es el gran estreno de Niños Cámara Acción, para que ustedes estén pendientes. De igual forma, en las diferentes redes sociales de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Hacemos una pausa, volvemos con mucho más de Cyberspace.